Inés, he subido el vídeo y no me se hace mirar. Es que te están haciendo gochi. Yo creo que me están troleando. Mira Pedro, cuántas likes tengo en esta foto. Bueno, pues yo tengo tres unfollows. Y es que en esta aldea de la Pedriza de tan solo 200 habitantes viven enganchados a las nuevas tecnologías. ¿Tú qué has aprendido con el móvil en estos días? Pues he aprendido cosas como meterme en el WhatsApp, borrarlo de el WhatsApp, coger y echar las fotos también, borrarlo. ¿Que no se puede vivir sin móvil? No, no se puede. No se puede estar ya sin móvil. Aunque seamos mayores, pero es que el móvil es muy importante para todos. Y por ello han recibido clases para aprender y potenciar su uso en las pequeñas cosas del día a día. Que me manden la receta de la tortilla. ¿Cómo te la voy a mandar si no tengo wifi? Que te compres un esmalfo. ¿Que es imposible vivir sin conexión a internet? Sí, claro que sí. Tenemos que ir conectando a internet para aprender muchas cosas que se aprenden. ¿Tú qué aplicación es la que más sueles utilizar? Yo, el WhatsApp y el Facebook. María Dolores, te voy a mandar la receta de la tortilla. Mira, yo para cuatro personas le echo un kilo de patatas, dos cebollas y media docena de huevos. ¿Lo escuchas y listo? ¿Y lo escuchas? ¿Que te entretiene con el WhatsApp? Sí. ¿Que no me haces caso? No, es que me están enviando recetas, eran. Que no para. Sí, está. Datos móviles. Sí, sí, lo tengo. ¿Entonces por qué es? Por lo que no se cargan. Pues no lo sé, porque es un vídeo un poco largo y a lo mejor tarda un poco más. Es la única del pueblo que no tiene... Sí, está, ahora para Navidad voy a regalarme uno. Ya la hemos convencido, ¿eh? Si es que tenía uno. Puede que todavía no sean expertos, pero denles un poco de tiempo. Toma, María José, que vamos a hacer un selfie y que lo quiero subir al Facebook. María Dolores, pues luego me la pasas que yo la tengo que subir al Twitter de Andalucía Directo. Venga, pues ya lo puedes.